Dice que en una carretera norteamericana iban estos motoristas, cachabos los motoristas, porque los motoristas en Estados Unidos son cuáticos, son cuáticos. Se visten de cuero, pantalón de cuero, bota de cuero, calzoncillo de cuero, camisa de cuero, polera de cuero, todos de cuero, y son rudos, tú no les dirías, oye, no, 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 vienen y te ponen un cuate de uro, y tienen esos bigotes así, son rudos, rudos, rudos. Iban en la autopista, en esa Harley Davidson, iban ahí, y siempre hay uno que es como el cabecilla, se han explicado que hay uno que es como el líder, con el pañuelo, con la mantelma norteamericana, y un esqueleto aquí, y va ahí. Y todos pa' atrás en formación, 60 motos pa' atrás. ¿Cuántas? 60, y todos con sus minas ahí, los gallos manejando ahí. Y la chequilla ahí también, ay, qué heavy, qué heavy. Que vino al fierro de la moto. Este modelo de moto es increíble. Con fierro. Iban bien a carrer. Iban muy bien por la autopista norteamericana. Y de pronto, el líder de las motos, ve que en el puente, que estaba más o menos a 300, 500 metros, había una niña, en justo el borde del puente se iba a lanzar. Y estaba así. ¡Oh, qué velazo! ¡Qué velazo! ¡Qué velazo! ¿Tan femenina que era? En inglés, por favor. Ah, ya, ya. ¡Me llamo! Y el gallo, el de las motos, le hace un gesto al retromotorista y le hace. Y todos cacharon que era, atento, a 500 metros paramos todos los hueones. Eso significaba. Y a 500 metros... Todas las motos paramos. Y se baja el líder de las motos y le dice, oye, el resto de los hueones... En inglés. En inglés, con inglés. Nadie se ofendía, pocos. Las letras van abajo. Ahora van a cachar por qué yo soy el líder de todos ustedes. Por qué yo uso este pañuelo. ¿O ustedes creen que este pañuelo me lo gané guayando en casa? No. Este me lo gané con A. Con A. Aquí hay una chiquilla que se va a matar, ¿la ven? Y todos, yes, 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 yes. En inglés. Yes. Decía la que estaba atrás. Yes. Yo la voy a salvar. Con pura psicología. Mira. Miren, miren, no. Y se acerca este gallo, rudo, rudo, pa' donde la niña. La niña lo ve y le dice, me voy a lanzar. Va a ser así, va a ser así. Y dice, tranquila, bella joven. En inglés. ¿Todo esto en inglés? En inglés, todo. ¿Para qué se lo voy a contar en inglés? No va a tener ni un brillo. Pero equivocan los subtítulos ahí, por supuesto. Tranquila, bella joven. What? What? Motherfucker. La galla de la chura también. Él dice, no, tranquila. No, tranquila, no es necesario que me hables así. Tú me ves con estas ropas de cuero, con este bigote, con estos tatuajes que te... Me ves como un tipo rudo, ¿cierto? Sí, pues, motherfucker. Y el gallo por dentro lo único que quería ponerle un charchazo, pero decía, no puedo, porque yo dije que la voy a salvar con pura psicología. No es necesario que te lances. La vida tiene mucho para dar. Mucho, mucho, mucho. La vida tiene muchas sonrisas, tiene muchas alegrías. El dolor es parte inherente del ser humano. En inglés todo eso. Todo esto en inglés. Todo en inglés. Todo en inglés. Exacto. El gallo hablaba muy bien en inglés. Y era norteamericano. Casi se entiende todo. Y la tipa le decía, ¿en serio? Sí, es más, si tú te bajas de ahí y me das un beso, como solo yo puedo besar, vas a ver que todo va a comenzar a sonreír. Y la mujer que estaba en la baranda, así como ella que se lanzaba, de pronto como que, ah, ¿estás segura de esa? Sí, baja por favor, doncella. ¿Y se baja ella? En inglés. En inglés se bajó. La toma de la cintura, que queda cerca de él, de la inglés, la marca del brujín era AS, de igual que los nighters. La toma de la cintura, se la pega, porque el tipo era rudo, se la pega, le pone la mano por aquí atrás, se acerca a ella y le da un beso. ¿Cómo besaba ese huevo? A ver cómo. ¿Cómo, a ver cómo? Mira. Ingreso. Besaba en inglés, era el big kiss. Ingreso. Y le daban el beso ahí. Y la niña, como que al principio se resistía, y después lo pegó. Se entregó. Y se empezó, se empiezan a embalar los topos. La niña, como que, ah, las manos, de tener las manos por aquí, empezó como a ponerle las manos a la altura de la billetera, para que se hagan una idea, y después del cajero automático. Pasaba de la billetera al cajero automático la niña del inglés. Y él, dijo, bueno, será, también, por ahí, por la billetera, el cajero automático, como que, ah, y se empezaron a embalar en heavy, y se empezaron a sentir como unos ruidos en inglés, que eran como, ah, 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 ah. No entendían nada, nada de lo que estaba pasando en esa parte del besito. Bueno, quince minutos besándose, y todo el resto, el resto de los motoqueros, la shit, la shit. Los que estaban en pareja, como que se lo van de las manos, se besaban también, otros, así como que se empezaban, estaban solitos. En inglés, nipples, nipples, nipples. Y terminan de darle el beso a la mujer, y la mujer dice, me ha salvado la vida, hombre, has hecho por mí un milagro maravilloso, no me quiero matar. Y todos, ¡bravo! Todos los motoqueros, ¡bravo! Igual que en las películas norteamericanas que empieza, primero, el de adelante empieza. Sí. ¡Obama! ¡Obama! Y así son patrióticos... ¡Uy! ¡4DF en julio! No, era una cuestión... Ah, eran groseros también. ¡Madafuck! Pero en inglés. Y le dice... Y él, el líder, decía... Con puro beso salió a esta chiquilla. Y dice... Joven damisela, ¿por qué no me cuentas a mí y a todos mis amigos? Ahora que ya has visto la luz y has entendido que la vida tiene mucho más dinero para ofrecer. ¿Por qué no nos cuentas cuál era el motivo de tu calvario? Y si quieres, te unes en mi moto y nos vamos a seguir con este amor. Y dice... ¡Ay, gracias! La verdad es que una vez esa tormenta por pequeñeces. Me dan a creer que yo me quería matar porque mi papá no me deja vestirme de mujer. ¡Dente buco! ¡Dente buco!